La mano arriba, ratata, ja, 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 ja Danza Kuduro A.M.X. El Oparador Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Ay, es puro veneno, cuando no me ve como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así, peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado, quien no me tira acelerado Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Quien puede parar de esos calvinantes, controla tus cabezas Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude Kuduro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude Kuduro Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero perder Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira, vem balanzar, Kuduro Oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Y danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Tira papapata que aguante bailándome así tú pa' desbaratarme Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Así es que yo te quería ver Cuéntate mal que mal te va bien Mujer como tú no se puede llorar Puyela, puyela, sube la mamá Like the way you do this girl This place is your own world You don't care about nothing As long as your body moving Look at the way that she doing Like the way that she moving And I don't care about nothing As long as your body moving Get out my way, that's what they say When her hips are rolling Little mama keep doing your thing Cause you got them open Try to tell her that her body like that I wanna take with me Yes, I really wanna Then she told me Desolesceri Bap, bap, bap Don't speak Americano It don't matter to me, baby You can say what you want, lady Speaking my language With the way you keep on moving Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis amore No loira Vem balanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Quero darte un beijo Sentirti un desegio Y ven conmigo danzar Sentir el teu cuerpo Te abrazar de nuevo Quero tu ver balanzar Kuduro Welcome to the middle of the voice club Y hace una danza Que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena Pon las playas serenas Haré todo para conquistarla Teot's el vídeo De la pena mami Déjenla en tres De donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez Que tú crees Bailemos Kuduro Al derecho al deber Rápido Lento Suave, también duro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro y dicen lento, lento Rápido, seguro, bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola A media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Lock all your hands up, shake them hips, girl Now drop it down low, do that Kuduro Let me see you work it, but please don't break it Girl, keep up the flow, do that Kuduro Carina linda, labios sexy, temendo morro Temendo culo, ella no pinta, le encanta la pinta Pelo largo, una niña secha Quiero ver el monstruo de la fiesta Yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente En la lucha, siempre Cuántas mujeres él tiene como ven Que yo te hablo claro, pa' que estemos más claros Que el cloro, que se queden con los diamantes Y el oro, que yo soy el lobo One life, two worlds English, Spanish One night, two girls English, Spanish Let your body relax and feel it all in the air Let yourself just let go, lose control everywhere Let your body relax and feel it all in the air Let yourself just let go, lose control everywhere Lock all your hands up, shake them hips, girl Now drop it down low, do that Kuduro I see you work it, but please don't break it Girl, keep up the flow, do that Kuduro Balança que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balança que é uma loucura Morena, vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar Kuduro Oi, 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 oi Dan, mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Dan, mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Baby, don't fight it I can see the sweat Drip, 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 drip Down your shoulders Baby, when I put my hand right here Does it make you go even lower? Don't you deny it Feel the rhythm now Come on, let it take you over You know I get lost in your cuerpo Boy, you got more curves Than a four-leaf clover Dan, mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Hello, how's it going? Good looking Come on, grab a hold of the music Come on, now There's nothing to it Come on, I know you can do it Hello, how's it going? Good looking Come on, grab a hold of the music But before I pursue it Know that In my heart In my heart Love has no place tonight No love has no place tonight In my heart In my heart Love has no place tonight No love has no place tonight In my heart Dan, mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro No me llaman a Betty Ven y se te lo quiero que le tires heavy Que esto esta mujer ya esta bien ready Que esto pega mas que el guatacata Y tus Betty Hey man Si tu quieres danzar pues ven Yo le voy a enseñar como es Que se puede bailar Hey la danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Pégate a mi niño y menea la cola Siente el ritmo Y entre la zona De la danza la cual no perdona La mano arriba Cintura sola Pégate a mi niño y menea la cola Siente el ritmo Y entre la zona De la danza la cual no perdona Pégate a mi niño y menea la cola Pégate a mi niño y menea la cola Pégate a mi niño y menea la cola La mano arriba Cintura sola Pégate a mi niño y menea la cola Pégate a mi niño y menea la cola Hay mucha sorpresa Bailando, besando, moviendo Hoy no estamos entreteniendo Con tan buena, tanto y segundo Sé si son tu movimiento Yo me caliento Inigualable Yo me caliento Porque en esta fiesta yo no me siento La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro This Portuguese lalabar Let me see your hands up high Mujeres Bailar Fiesta All night This gonna take my tuna Yo tu número uno Cintura One Bajica Cintura Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy É pa' quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Hoy, 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 hoy Seja morena o doira Vem balançar Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta ¡Vem balançar Kuduro! No te canse ahora Twardess Esta solo empieza, mueve la cabeza, danza culo duro